...hoy una convocatoria de diferentes protectoras para dar a conocer realmente cuál es la postura y realmente qué se hizo o qué no se hizo con respecto a los carreros. Buen día, bueno agradecidos ante todo por el espacio que nos permiten, estamos mostrando que el proteccionismo del 100% está en una postura totalmente inflexible de acuerdo a los últimos acontecimientos. La doctora Céspedes le va a explicar exactamente cuál es la parte legal que nosotros, el camino que hemos iniciado y Carolina que pertenece a Luba les va a detallar un poquito más. Puntualmente son tres puntos que nosotros estamos a través de ustedes, de los medios, comunicando a la sociedad del porqué del proteccionismo unido, no estamos en situación de confrontación, simplemente queremos que se aclaren algunas cosas y poder seguir adelante para erradicar definitivamente, tal como ha sucedido en otras provincias, el uso del caballo como medio de transporte. Queremos que le quede absolutamente claro, tanto a la comunidad carrera en principio, como a la comunidad en general, que el proteccionismo lo único que pide es que se cambie el caballo como medio de transporte. El carrero trabaja como cualquiera de nosotros dignamente, por ende queremos que conserve su trabajo, lo que no queremos es que se utilice más el caballo. ¿En qué quedaron todas las reuniones que hubo con el municipio, con los concejales, para revertir esta situación, doctora? Quedaron en nada, quedó en un proyecto que no lleva nuestras firmas, un proyecto que no condice con lo que nosotros habíamos sugerido en los mails que habíamos enviado al Ejecutivo Municipal, en plazos que no figuran en los mismos, en plazos de finalización que tampoco figuran, o sea, la verdad que hemos estado trabajando desde el mes de noviembre hasta marzo y fue un trabajo nulo. El señor Sabadini manifiesta que hay consenso por parte de todos y acá hay dos líneas, una de los proteccionistas y los carreros que dicen que ellos no tomaron conocimiento de ese proyecto de ordenanza, por lo tanto, el señor Sabadini creo que está confundido y errado en manifestar que nosotros estamos de acuerdo con ese proyecto. Se habló de sótropos para evitar justamente el uso del caballo, ¿esto es algo que ya quedó de lado directamente? La verdad que cuando nos reunimos en el Consejo Deliberante hablábamos de ya cambiar el nombre de sótropos porque no figura, dicen en el diccionario, hablábamos de los motocarros, siempre la posibilidad del reemplazo es el motocarros. Ahora, hay familias que quieren acceder a otro tipo, quieren cambiar su trabajo, quieren vender verdura, tener puestos de trabajo también, dentro de los proyectos que nosotros habíamos analizado, estaba de cambiar su fuente de trabajo, otro medio, que no sea solamente el reemplazo por el motocarros. ¿Quieren hablar directamente con el intendente? Totalmente, porque la respuesta del señor Mauro Sabadini directamente no hizo nulo a la proteccionista, ya te voy a mostrar el proyecto de ordenanza que se presentó en el Consejo Deliberante, donde no tiene la firma de los proteccionistas, como decía la doctora, así que yo creo que vamos a ir por el señor intendente a ver de qué manera podemos gestionar esto, porque es una problemática muy grande, tanto para los animales como para la sociedad que está excluida, digamos, y está llevada a una marginalidad, como son la gente que trabaja arriba de un carro. El tránsito dice, los que están inscriptos en el registro pueden circular con total normalidad, ¿es realmente así? En realidad no tenemos ni siquiera los empadronamientos, ni tenemos los registros. Nosotros ya te digo, ni siquiera nos llegó el proyecto de la ordenanza reformado con los petitorios que nosotros habíamos pedido, así que de la parte de tránsito no sé qué es lo que tendrá. Igual para tránsito son bienes que no son registrables, o sea que realmente eso no puede tener patente, no puede tener seguro, no tiene nada. Por eso realmente cuando vos pasas con una moto te piden un casco, los papeles seguros, la cédula, todo, pero en el tema de lo que es carro, porque no son bienes que son registrables, entonces pueden circular niños, pueden circular personas en estrado de ebriedad, a uno que se le esté saliendo la rueda o se le esté saliendo el carro, o sea, es increíble que no se haya gestionado esto hace muchos años atrás, porque ya estamos creo totalmente en una sociedad que ya el carro, el caballo con el carro ya no se usa. En todas las provincias ya se está reemplazando, así que consideramos que Salta no se tiene que quedar atrás tanto por esta gente que necesita su trabajo digno, necesita que el carro no solamente le lleve para comer, sino que le dé jubilación y obra social y que pueda tener una remuneración no solamente para comer, sino para poder construir su casa, llevar a los chicos a la escuela, todo. Entonces, así que vamos a luchar por eso, vamos a ser inflexibles y si el señor intendente no nos responde este miércoles, vamos a convocar una marcha masiva de la misma forma, con corte y lo que sea suficiente para que seamos escuchados. Muchas gracias.